Bienvenidos a Vale tu Derecho, tu consultorio jurídico gratuito y en casa para todos ustedes nuestros televidentes donde tenemos abogados, invitados especiales en todas las áreas del derecho que son expertos para ayudarnos a resolver esas dudas que tengamos sobre cualquier tema jurídico y también quien quita también esos inconvenientes que podamos presentar. El día de hoy hablaremos de un tema súper común y para eso tengo una invitada muy especial, ella es la doctora Stephanie Rendón, es abogada, experta en contratación, docente y feminista. Doctora, luego la quiero invitar para que hablemos de ese tema de feminismo, pero quiero que por favor saludes a nuestros televidentes porque el tema de hoy es un poco más diferente, pero bueno, ya los comentaré. Lo jurídico toca todo y el feminismo toca todo y a mí me gusta juntar esas dos cosas, entonces por supuesto que cada que me invites a hablar de contratación, de arrendamientos, de propia horizontal, de feminismo voy a decirte que sea la invitación. Me encanta que lo propongas como un consultorio gratuito, que esta información tenga mucho alcance en la ciudad de Medellín y quien quiera que pueda ver el programa. Doctora, muchísimas gracias y me encanta que seas tan clara para hablarle a las personas y que definitivamente es mucho más fácil poder entender todos los conceptos, sobre todo cuando hablamos de temas tan técnicos como son en el derecho. Hoy vamos a hablar de este tema específico que es el contrato de arrendamiento. Todos sabemos qué es, pero aún así quiero que empecemos por eso. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Cuando hablamos de arrendamiento el plano puede ser muy grande, entonces empecemos por reducir un poco a que lo que vamos a hablar hoy es arrendamiento de inmuebles, o sea apartamentos, casas, lotes, eso es un inmueble, porque uno también podría arrendar un bien inmueble como un carro. Alquilar es arrendar. Entonces cuando estamos hablando de un arrendamiento de un bien inmueble significa que las partes se llaman arrendadora y arrendataria. La arrendadora es la que va a entregar el inmueble a una arrendataria que lo va a ocupar y por ese derecho a ocupar ese inmueble, a tener ese inmueble, a vivir allí o a usarlo, a explotarlo si es un local comercial, va a pagar un canon de arrendamiento, una renta mensual, normalmente mensual, eso es el contrato de arrendamiento. Este vínculo que hay entre arrendadora, arrendataria, el inmueble con la contraprestación de pago de un valor que se llama en el contrato de arrendamiento canon de arrendamiento. Doctora, súper claro, súper claro nos quedan esos conceptos, pero entonces me imagino que ahí se están estipulando como esos conceptos específicos. Por ejemplo, si yo tengo mi casa y se la presto, se la presto a la doctora Stephanie para que ella viva ahí, ¿eso se podría configurar como un contrato de arrendamiento? Sí, hay un contrato que se parece mucho y es el contrato de comodato, el contrato de arrendamiento y de comodato suponen que yo le entrego a alguien a alguien para que lo use, es un préstamo de uso, en ambos casos es muy semejante, sin embargo hay diferencias ahí muy sutiles, normalmente el comodato es gratuito, mientras que en el contrato de arrendamiento siempre estamos hablando de esa obligación a cargo de la arrendataria que es pagar el canon, ¿sí? Entonces ahí podríamos diferenciar entrando también diferenciando esas dos especies de contrato, de resto entonces, pago canon, vivo en el inmueble o pago canon y exploto este local comercial con mi establecimiento de comercio, estamos hablando de arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces esas serían esas características específicas del contrato de arrendamiento. Las partes, como se llaman las partes, arrendador, arrendatario, inmueble, canon, esos son los elementos esenciales del contrato de arrendamiento. Allí habrá otras cositas que le podemos agregar como el término de vigencia del contrato, este contrato cuándo dura, cuánto dura, cuándo empieza y cuándo termina. El contrato de arrendamiento puede tener otros elementos accesorios, por ejemplo no solamente te arriendo el inmueble sino también puede estar amoblado, entonces te estoy arrendando el inmueble y también sofá, la cama, la lavadora, todos estos implementos también pueden pensarse como si las partes están de acuerdo incluirlas dentro del contrato de arrendamiento como otros elementos accidentales o adicionales a los esenciales que ya mencionamos. Claro que sí, eso ya depende del caso en específico, doctora. Cuando hablamos de contrato de pronto se nos viene a la mente el tema de que es algo muy formal. Para elaborar un contrato de arrendamiento necesito el acompañamiento de un abogado. Lo que voy a decir puede sonar muy amañado, pero yo pensaría que para hacer cualquier contrato es necesario asesorarse. Yo pienso por ejemplo que cuando uno va a comprar un carro, un carro usado, imagínate todo lo que hace uno, venga le voy a preguntar a la mecánica de confianza, a mi amiga que le di una vuelta para ver que ella sabe de carro, saber si tiene fuerza o no tiene fuerza, revisemos a ver el historial, a ver de quién ha sido, preguntemos en la fiscalía a ver si tiene algún problema y entonces tenemos un montón de precauciones. Cuando vamos a comprar un carro y cuando vamos a comprar un inmueble, no. Cuando vamos a comprar un apartamento, me gustó, me quedo con él y nos llamamos un ingeniero, un arquitecto, un abogado, entonces realmente los contratos no necesitan estar siempre asesorados, no es un requisito para el contrato tener uno el acompañamiento de una abogada, pero siempre es muy recomendable, que si hay conceptos que yo no entiendo, yo voy a firmar un documento. Si es que el contrato es escrito, que esa es otra cosa, puede ser verbal, pero si voy a tener la precaución de firmar un documento, si por ejemplo es con una inmobiliaria, que es un contrato que me presentan ya escrito y yo no puedo discutir ahí las cláusulas, sino solamente firmarlas, pues seguramente esto va a tener siete, ocho, quince páginas y las personas no se toman la precaución siquiera de leerlo, a hora de entenderlo, a hora de asesorarse. Entonces, ¿el contrato tiene que ser escrito? No. ¿Usted tiene que leer el contrato? Pues no, no es obligación leer el contrato, pero deberías, ¿cierto? Entonces deberías leerlo, deberías entenderlo, deberías preguntar lo que no entiendas y si tienes pues la posibilidad, porque eso también es una situación económica, porque no regalamos el trabajo, si tienes la posibilidad de pagarle a una abogada para que te asesoren en la estipulación del contrato, en las cláusulas contractuales y en la ejecución y en la finalización, pues obviamente sería muy recomendable, sobre todo que sea una abogada experta en contratos, ¿cierto? Porque abogados hay de muchos tipos, entonces sí que lo recomendaría para el arrendamiento o cualquier otro contrato. Claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que la doctora está mencionando en ese momento, porque como bien les he dicho en todos los episodios de Vale tu Derecho, siempre es fundamental tener el acompañamiento de esa persona experta que nos pueda ayudar en cualquier tema jurídico y no solo jurídico, sino en cualquier tema. Es bueno tener esa persona experta que definitivamente nos asesore de una buena manera y así evitar caer en errores y luego sí tener que buscar a esa persona experta, pero cuando ya está el error. Entonces, no se necesita abogado, pero la recomendación siempre es que tengamos ese abogado o esa abogada de confianza que nos puede asesorar. Doctora, hablaste de un contrato verbal. ¿Cómo se realiza este contrato y también cómo yo tengo esa garantía si digamos llega a haber un incumplimiento? Yo como digo, es que fue verbal, estaría siendo mi palabra. Hay un problema probatorio ahí gigante. Entonces, el contrato puede ser verbal porque las partes simplemente desde que dicen cuál es el inmueble, cuál es el barro del canon, quién es el arrendador, quién es el arrendatario, ya en ese momento no es el contrato. O sea, si usted me muestra un apartamento, yo veo que tiene las comodidades que me sirven. ¿Cuánto vale este apartamento? Este apartamento vale dos millones de pesos. Empezamos el contrato el lunes, listo. Si decimos estas cosas y aclaramos los extremos del contrato, si nos ponemos de acuerdo con eso, eso se llama que un contrato sea consensual. Un contrato puede ser consensual, real o solemne según la forma en la que se tiene que celebrar. Se tiene que celebrar. Hay contratos consensuales, o sea, que basta el mutuo acuerdo para que exista el contrato, pero hay contratos solemnes que no existen sino hasta que haya una solemnidad. Por ejemplo, la compraventa de un bien inmueble. Usted no puede comprar un bien inmueble, es decir, una escritura pública. No vale una compraventa que sea verbal. Entonces, el contrato de arrendamiento de la ley no exige que sea por escrito. La norma dice el contrato de arrendamiento en vivienda urbana, lo mismo en local comercial, puede ser verbal o escrito, pero aquí vamos a tener un problema probatorio. Porque si vamos a dar por terminado el contrato por las causales de terminación, pues, ¿cuándo es que se acaba este contrato? ¿Cuál es la fecha en la que se termina ese derecho que tiene la arrendataria a usar el inmueble? ¿Cuál es que es el valor del canon que pactamos? ¿Cuál va a ser el incremento? Todos estos asuntos, a las partes se les olvida. Sobre todo si ese contrato tiene cada vez más años, es muy difícil recordarlo. Entonces, vamos a tener un problema probatorio. Si tenemos un inconveniente, obviamente tú siempre los llevas a... ¿Qué pasa cuando las cosas se compliquen? Cuando tengamos ese inconveniente y me toque demandar, ¿cómo pruebo cuáles son los extremos de ese negocio? Habrá que llamar testigos y los testigos a veces se acuerdan y a veces no se acuerdan y a veces inventan un poquito y a veces se enredan en un interrogatorio. Entonces, aunque el contrato pueda ser verbal, la recomendación siempre es hacerlo por escrito, por la facilidad de que las partes tengan todo el tiempo claro cuáles son los extremos del negocio, las obligaciones y los deberes también. Así es, que se estipula en el contrato absolutamente todo y pues ambas partes sí están de acuerdo que lo firmen y pues ya es mucho más fácil para un tema probatorio por si existen inconvenientes más adelante. Doctora, mencionaste causales, determinación del contrato. ¿Cuáles son esas causales? Eso es un mundo, ¿vale? Eso es un mundo y lo primero que uno tiene que decir es depende de la destinación del inmueble. Porque si el inmueble es para vivienda urbana, las recomendaciones lean la ley 820 del 2003, puedes buscar así en Google, ley 820 del 2003 y allá están los artículos 21 y siguientes donde se habla de las causales de terminación. En vivienda urbana el contrato, realmente cualquier contrato se puede terminar en cualquier momento por el mutuo acuerdo y ojalá así se terminara en los contratos, ¿cierto? Yo no quiero vivir allá, estoy muy aburrida, hay una vecina que está haciendo mucha bulla o me pasaron del trabajo y ya no estoy viviendo en esa ciudad sino en la otra o me despidieron del trabajo entonces ya no tengo como pagar ese canon de arrendamiento tan alto. ¿Me pasa esto? Arrendadora, venga conversemos, terminemos el contrato de mutuo acuerdo. Lo mismo la arrendadora, yo me quiero ir a vivir allá, lo quiero arrendar más caro o estoy teniendo alguna suerte de inconveniente que implica que necesito por ejemplo vender el inmueble desocupado, converse entonces con la arrendataria, o sea que siempre pensemos que la primera causal determinación que tenemos que tener muy presente es el mutuo acuerdo, las cosas se deshacen como se hacen y si llegamos al contrato de mutuo acuerdo pues de mutuo acuerdo también podemos salir de él, esa es la parte fácil, ¿cierto? La parte difícil ya es cómo se le impone a la otra persona una terminación unilateral. Una terminación unilateral es que el arrendador diga te vas porque yo digo que te vayas o que la arrendataria diga voy a terminar el contrato porque quiero terminar el contrato sin pedirte permiso y cada uno tiene sus propias causales de terminación unilateral. El incumplimiento de la otra parte da lugar a la terminación, si tú eres una arrendataria que no está pagando el canon ya eso implica que tengo el derecho a terminar ese contrato y si es un incumplimiento contractual yo no tengo por qué esperar que se venza el contrato en diciembre, si es que estás en mora... Entenderíamos como bueno el contrato es ley para las partes y entonces tengo que esperar hasta que se termine el contrato porque lo pactamos, pero pues si hay un incumplimiento... Ya, o sea yo no tengo por qué soportar tu incumplimiento, tú no pagó el canon de rentes que hago pues para los cánones de aquí a diciembre tengo que esperar, no, si el motivo es el incumplimiento contractual eso da derecho a la parte cumplida a dar por terminado el contrato de inmediato, que tampoco es una obligación, porque si usted está en mora yo le puedo decir, bueno qué pasó, no me despidieron pero estás pidiendo tu reintegro, sí ya puse la acción de tutela, de pronto te reintegran, esperemos diez días a ver qué pasa, te reintegraron, sí listo, entonces volvamos a cuadrar el canon, pagame esto en dos cuotas, o sea las partes siempre podemos propender por el cumplimiento y esta es la teoría de la conservación del contrato, ojalá podamos conservar el contrato y no terminarlo, pero ya si no llegamos a un acuerdo, si toca utilizar una causa de terminación lateral, el incumplimiento será causal inmediata. Y la recomendación de tener ese abogado o esa abogada experta que nos pueda ayudar en este tema. Y vale, o sea muchas causales, es que es que por eso les digo, échenle un vistazo a la ley 820 porque podríamos hacer un programa de cada una de las causales de terminación. Y es que por favor yo necesito que regreses acá porque me encanta como explicas las cosas de una manera tan clara, también con los conceptos tan específicos y pues sé que nuestros televidentes deben estar felices entendiendo muy bien todo este tema que genera muchas dudas y fue solicitado por ellos para que lo tocáramos el día de hoy. Ojalá, ojalá que podamos abrir el espacio para seguir hablando de esto. Te estaba diciendo que eso es en vivienda, en local comercial otra cosa. Si quieren buscar las causales de terminación de local, otro artículo 518 del Código de Comercio. Y ya que mencionas eso, digamos que podría ser entonces una causal, un contrato en el que sea pues de arrendamiento civil. ¿Me cambian la destinación? Exacto. La persona tiene esa, digamos, ese inmueble, esa casa y no sé, monta ahí, como dicen por ahí, una barbería. Eso es una causal de terminación. Por supuesto, en vivienda urbana y aquí hay que hacer la diferenciación. Cuando yo te arriendo un apartamento para que tú vivas, esa es la destinación. No es que vos le saques plata a ese inmueble, es que vos vas a vivir ahí con tu familia o con las personas con las que vos decidas vivir. Entonces en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, el subarriendo o el cambio de destinación es un incumplimiento del contrato. Mientras que eso no pasa en local comercial. Porque cuando arrendamos un local comercial, lo que queremos es sacar plata de ese local comercial. Entonces quiero montar un establecimiento de comercio que funcione. Y si monto una venta de vestidos de baño y está lloviendo mucho y nadie está yendo a piscina, nadie está comprando vestidos de baño, llevo tres meses sin vender un vestido de baño, ¿por qué no puedo cambiar la destinación? Si es que el objetivo es sacarle plata al local, entonces la arrendataria del local comercial puede, si no le funcionan los vestidos de baño, montar una venta de mangoviche o una cosa, cualquier otro negocio. Y porque estás desimitado que es un local comercial. Exacto, porque la naturaleza del contrato es aprovecharse económicamente, decimos, es sacarle el mayor lucro posible. En el arrendamiento del local comercial, la arrendataria y la arrendadora son comerciantes. Mientras que en vivienda urbana no. La arrendataria en vivienda urbana no es comerciante, es una persona que quiere vivir allí con su familia. Entonces también esa recomendación para nuestros televidentes que de pronto no tenemos en cuenta y que es tan importante si tienen de pronto la casa y dicen, bueno, voy a aprovechar acá y voy a montar, no sé, el negocio para arreglar las uñas o el cabello. Tener en cuenta que puede ser una causal determinación del contrato. Determinación, sí. Ojalá siempre busquemos el acuerdo con el arrendador, con la arrendadora para que no tengamos entonces esa divergencia de, me pillaron, me van a pedir que restituya el inmueble, porque si es un incumplimiento viene acompañada, esa obligación de restituir el inmueble viene acompañada de la sanción de la indemnización de perjuicios. Y si en ese contrato de arrendamiento se fijó una cláusula penal, tu incumplimiento me da derecho a exigirte no solo la restitución del inmueble, sino el pago de la cláusula penal. Entonces evitémonos ese costo adicional y conversemos con el arrendador. Yo quiero montar este servicio, es una casa y tengo un garaje, puedo poner en ese garaje una tienda de barrio, que es una solicitud también tan frecuente. En esta situación económica tan complicada uno busca otras fuentes de ingreso. Entonces mantengamos al tanto al arrendador. Yo no le estoy causando ningún perjuicio, tengo esta situación económica en este momento, permítame, ¿sí? Si llegamos a ese acuerdo entonces no, pero un incumplimiento, exacto. Si hay mutuo acuerdo, todo es válido. Definitivamente siempre lo importante es hablar y siempre también tener una muy buena asesoría. Si ustedes quieren que su asesora sea la doctora Stephanie, doctora, ¿dónde la pueden encontrar en esas redes? En TikTok, me encuentran fácilmente Stephanie Rendón Zapata, ojalá que escriban aquí donde estoy yo para mi nombre como se escribe para que lo puedan ver, Stephanie Rendón Zapata en TikTok. Así me pueden buscar, me estoy en un mensajito, por ahí les doy mi teléfono para que podamos hacer la consulta con todo el gusto. Doctora, muchísimas gracias. Sé que nuestros televidentes están felices con toda la información muy clara y definitivamente tienes que volver a Vale tu Derecho para que abordemos muchos más temas. Gracias, Vale. Espero que esta información haya sido muy útil para todos ustedes. Conoce y reconoce que Vale tu Derecho. Gracias.